¡Suscríbete al canal! Vale, aquí hay un problema La última vez la Francine me sacó Pokémon de tipo veneno Así que en sí debería ir con más ataco o con Travel Lo que pasa es que Travel tiene bastante especie Lo que pasa es que a cualquier ataque de tipo tóxico me iba a hacer muchísimo daño Bueno, venga, ¿quién dijo miedo? Travel tiene psíquico, es bastante más fuerte que más ataco Así que vamos a ir, vamos a ir a por él Espero no equivocarme, porque no me gustaría perder a Travel A ver Vaya, ha sido más rápido de lo que esperaba No me extrañas, pasáis el día perdiendo el tiempo en combates contra mocosos Pues ahora me toca a mí, oh sí Fíjate, se han repartido para que yo me quede con Francine Si es que eso, qué malo eres Tilo, qué malo eres Te lo dije, ¿verdad que te lo dije? Te dije que si te volvías a meter con el Team Skull te ibas a acordar de mi cara, ¿verdad? Vale, vamos a ver Vale, maldito Team Skull Siempre me la lía, eh El Team Skull siempre me hace perder Pokémon Encima tiene 6, es que sabía que iba a tener 6 A ver Vale, Nido Queen, uf A ver, con cuidado, eh Con cuidado con este Nido Queen Bien, vamos a ir con Psíquico, claro está ¿Con qué vamos a ir si no con Psíquico? A ver, Psíquico y... Vale, más de la mitad Púas tóxicas, ah Me va a envenenar al equipo Vale, quieren venenar a los siguientes Pokémon que saque Bien, vamos con otro Psíquico y acabamos con el primer Pokémon Vale, vale, primer Pokémon debilitado Hay que acordarse de las púas Hay que acordarse de las púas Vale ¿Qué más tienes? Vale, Jesús, nivel 69 Perfecto Uff Vale, me hace llamarada y revienta a Travel Vamos a ir con Valen, vale Valen debería aguantar llamarada y demás Creo yo A ver Vamos a ver Yo creo que con el escudo aguanto llamarada, eh Además, llamarada no debería hacerme mucho daño en sí Vale, venga, nos ponemos el escudo Bajamos en la velocidad Aumentamos la defensa Vamos a ir con joya de luz Vale, llamarada, a ver ¡Ajá! Encima evita el ataque, madre mía Yo he preocupado por llamarada y he evitado el ataque Vale, bien A ver, vamos otra vez Joya de luz Tóxico no me afecta porque tengo el escudo Perfecto Madre mía, qué bien lo hemos hecho Ojo, qué bien lo hemos hecho Vale Bien, 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 vale No está nada mal, no está nada mal Del Missy este quién era Vale, perdóname, pero no sé quién es A ver, qué piensa, qué piensa, quién es, quién es Ah, este era el ancla, ¿no? ¿No es el ancla? El Pokémon ancla Creo que era planta fantasma Vale, planta fantasma Por lo tanto Gorka debería hacerle daño Vamos con Gorka A ver Vale, Del Missy... Vale, sí, no me he equivocado, no me he equivocado Vale, además lo intimidamos que le bajamos el ataque Perfecto Bien, vamos a ir con... Voy a ir con golpe aéreo Porque no sé cuánto daño le puedo hacer A ver... Golpe aéreo... ¡Buenos mía, qué daño le hacemos! ¡Giro bola! Vale, es muy lento, así que el giro bola me va a hacer daño Ahí está, sabía que me iba a hacer daño Maldita sea Vamos con golpe aéreo otra vez Vamos Vale, Del Missy debilitado A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uff! Vale, Gorka le tiene que hacer daño ¡Uff! Madre No sé, esperadlo, es que no lo sé bien, ¿eh? Creo que voy a sacar a Travel Creo que Travel con Psíquico le va a hacer bastante más daño Es que Gorka está por la mitad A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale Vale, en sí tengo que ser más rápido ¡No! Se me han olvidado las púas, maldita sea Se me han olvidado las púas Vamos con Psíquico Se me han olvidado las malditas púas A ver ¿Cuánto le quita Psíquico? Psíquico... ¡Uff! Carga tóxica, no la aguanto Travel debilitado Es que no la aguanto Encima estaba ya envenenado Vale Vamos con Gorka Vamos con Gorka Vamos a hacer el Pajor Rosado Vale, Intimidación de Gorka Le bajamos el ataque Vale Tiene salvo ¡Uff! Hierba blanca, así que no lo hemos intimidado nada Vamos con Pajor Rosado Vale A ver Vanga Golpea suficiente Vale, a ver cuánto más daño me hago yo Vale, no me ha hecho mucho daño Bien Vale, Gorka a nivel 70 Hemos perdido a Travel ya Madre mía A ver ¡Gingar! Diego Pero es más rápido más ataco Creo que era Voy con más ataco A ver Vamos con más ataco Vale Creo que soy más rápido, ¿eh? Creo No estoy seguro, pero creo que sí Vamos a ver Venga, vamos con Golpe Bajo Vale ¿Cuánto le quito con Golpe Bajo? Vale Cuerpo maldito Gingar Se ha anulado el movimiento Golpe Bajo ¡Dios! ¡Vente! Vale, se hace daño Vale A ver Porque se me ha anulado Golpe Bajo, ¿no? No puedo usar Golpe Bajo Ahí está Entonces Estarra temblor Es que tiene levitación Creo Voy a ir con Puya Nociva Vale ¿Por qué es más rápido que yo? ¡Ahora! ¡Maldita sea! ¿O por qué da más rápido que yo? Más ataco debilitado Y él también se debilita ¿Por qué es más rápido que yo? Le queda un Pokémon ¿Puedo ir con Diego? A ver Vamos con Diego ¡Hondon! ¡Uf! Vale Tengo testarazo Si no me equivoco Vamos a hacerle testarazo ¡Es Mega! ¡Maldita sea! ¡Es Mega! ¡Uuuh! ¡Que es Mega! Vale Hace maquinación Vale, 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 vale Vamos a ver Testarazo ¡Ay! ¡Hondon debilitado! ¡Oh! ¡Me envuelve! ¡Ni Mega ni leches! ¡Ni Mega ni leches! Vale Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está ¡Ay! ¡Perdío dos Pokémon! Siempre que me enfrento a ello Me pierdo Pokémon Es que siempre pierdo Pokémon ¡Eres un entrenador formidable! ¡Lo admito! Ahora entiendo Por qué tantos miembros Del Team School Han sido problemas Han tenido problemas contigo Pero si quieres recuperar A ese Pokémon Tendrás que ir a Pueblo Po Tú y nadie más Ahí es donde tenemos Nuestra guarida El jefe te estará esperando No tardes ¿Qué Pokémon? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué Pokémon? ¡Uf! No tiene gracia combatir Si ya sabes que vas a perder Chicos ¿Estáis bien? A ver ¿Qué ha pasado aquí? Pobre Goosey Esto es imperdonable Creo que es la única vez Que esos impresentables Han hecho algo inteligente Dar Tendrás que ir solo A Pueblo Po Si quieres volver A ver a Jungos Al menos Eso se han dicho ellos ¿No? Pueblo Po Es ahora la base de operaciones Del Team School Busca un hombre Con un kimono En la ruta 15 Seguro que puede ayudarte Y toma Dale esto a Gushi Esto a Jungos Caramelo raro Vale Para subir de nivel A ver Vale Mira Vale He perdido a Travel Y he perdido a Masatako Genial Vale No está mal No está mal Me ha costado dos Pokémon solo Creí que me iba a costar mal La verdad Bueno Pues Son A ver Vamos a quitarle ya Los objetos Total No puedo A ver ¿Dónde estás? Quieto ahí Ahí está Vamos a ver Ahora Ya Vale Objeto Gafas del Sol Se los quitamos Bien Y Travel Que es la semilla milagro Se lo quitamos Vale Pues se ha quedado bastante cojo Ahora mi equipo Se ha quedado bastante cojo Mi equipo ahora mismo Vale Voy a tener que pensar Ahora que es lo que hago Y aquí Pokémon saco A ver Vale Vamos a hablar aquí con todos Lo siento Adar Todo esto es culpa mía Pueblo pues Ahora la base de operaciones Del Team School Busco un hombre con un kimono En la ruta 15 Seguro que puede ayudarte No puedo dormir por las noches Mi Pokémon Me da muchísimo miedo No quiero ni imaginar Lo mal que lo tienen que estar pasando Esos niños Quien sabe De que barbaridades son capaces Los del Team School Dar Por favor Haz lo que esté en tu mano Por ayudar a ese pobre Pokémon ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Señor Es usted muy fuerte ¿Nos va a ayudar? Vale Venga Lo primero de todo Es que ir a curarse Vale Vamos a ir a curarnos Vale La ruta 15 es donde estoy Un tío con un kimono Madre mía Espérate Porque entonces seguro Que está ahí abajo A ver Tío con kimono Que va a ser ese Bueno Todavía voy a tener que luchar Contra este de aquí Encima A ver Y no he llevado los Pokémon Que es que no tengo los Pokémon Siquiera Preparados para luchar Porque he perdido dos Pokémon Vale He perdido dos Pokémon A ver Venga Entramos Porque no me dejan pasar Todavía por aquí ¿No? A ver No Todavía no me dejan pasar La liga Pokémon De todas maneras Es que es la liga Pokémon Ahora que me estoy pensando Es que no puedo pasar Vale ya Bueno Vamos a curarnos Vale A ver No Espérate Primero voy a dejar a los Pokémon Primero dejamos a los Pokémon A ver Madre mía Y ahora Es que Espérate Porque es que ahora mismo No sé qué Pokémon sacar Vale mía Cuántos llevo ya Por favor 3 y 3 6 12 13 14 15 18 19 Pokémon Vale Perdemos a este Perdemos a este Y ¿Qué Pokémon saco yo ahora? A ver Vale Algo que pueda hacer Con tipo planta Por lo menos necesitaría Vale Es que de tipo planta Solo tengo a Katnia Pero es que su velocidad Es muy muy baja Bicho volador Vale También tengo a este Vale No estaría mal Sinotid No estaría nada mal Y además es Hada Braviar Y no Agua lucha Vale Agua lucha Este me viene muy bien Porque es agua lucha Psíquico Fantasma Hielo psíquico Acero volador Agua Y eléctrico Creo que este va a ser Uno de los Pokémon Que saque Pero entonces Debería reestructurar Un poco más Mi equipo Vale Debería de Sí Debería de Reestructurarlo Un poco más Pero es que ahora mismo No sé a quién sacar La verdad Y encima es que Tengo que levearlos Tengo que levear Bastante a los Pokémon Madre mía Es que no sé Tengo que levearlos Muchísimo Vale No sé a quién sacar En serio No sé a quién sacar Vale Tengo que pensarlo Es que tengo que pensarlo Pero es que Hay un combate Encima ahora Es que tengo un combate Y debería de luchar Contra ellos A ver Vamos a pensar Tengo que luchar Contra gente de ahí Vale Puedo sacarlos Pero no están a niveles Para luchar Porque están a niveles 50 Así que no me vendrían No podré utilizarlos Vale Vale Creo que voy a hacer Una pequeña pausa Para vosotros Va a ser muy corta Para mí va a ser Bastante larga Porque voy a tener Que estar leveando Bastante Y una vez que Le ve Volveré aquí Y intentaré hacer eso Tengo que luchar Contra el otro Y necesito un equipo Para luchar Porque no sabemos Ni siquiera Es parte de De la historia Tener que luchar Con él Así es que Va a ser bastante difícil Bueno chicos Lo dicho Voy a hacer una pequeña pausa Vosotros no lo vais a notar Yo sí Y vuelvo ahora mismo Con un equipo Reestructurado No os vayáis Que ahora mismo vuelvo Ya estoy de vuelta Para vosotros No ha pasado Nada de tiempo Para mí ha pasado exactamente Uf Casi 5 horas Vale No es que haya estado Leveado todo el tiempo Sino que tuve que Parar Porque tenía que hacer Otras cosas Pero bueno Ya estoy de vuelta He reformado mi equipo Tenemos un equipo Prácticamente Es bastante nuevo Porque entre los Pokémon Que he puesto Y alguno que he quitado Para mejorarlo Para que se compenetraran Os voy a enseñar Como es Y de todas maneras Los vemos Y ya está Venga vamos a ver Aquí está Datos Vale Diego se ha quedado Gorka se ha quedado Tenemos aquí A Valen Que también se ha quedado Tenemos a Ultra Hemos sacado a Ultra Siempre he dicho Que quiero tener uno De tipo eléctrico En el equipo Bueno lo he subido A nivel 69 Ahora mismo tiene Trueno Última vacía Voltio cambio El rayo carga Bastante bueno Porque el rayo carga Aumenta mi ataque especial Por lo tanto Es bastante bueno También le he dado El Electrostal Z Para hacer los ataques De tipo Z De tipo eléctrico Y como habilidad Tiene absorbe electricidad Que es bastante bueno Siguiente Pokémon Tenemos a Suiketo He quitado a nuestro Pokémon Que teníamos de tipo agua Y he puesto a Polibar Que ya es Agualucha Se compenetra bastante mejor Tiene mismo Tiene llave giro Aquí está Lanza por los aires Al objetivo Y hace que salga Otro Pokémon Si es uno salvaje Acaba el combate Me gusta bastante Esto Por si tengo que cambiar De Pokémon También tiene Demolición Escaldar Y Psíquico Le he dado El Electrostal Z Para hacer los ataques Z de tipo lucha Y está en nivel 70 Y el último Pokémon Que he sacado es Huapi La verdad es que No estaba muy seguro De sacarlo Por su velocidad Y demás Pero bueno Lo he sacado Le he dado la semilla Milagro Y tiene arraigo Absorbe fuerza Come sueños Y hierbalazo La verdad es que Come sueños No me vale para nada Estoy esperando Que aprender otro ataque Que sea más efectivo Con él Porque come sueños Está muy bien Pero tiene que estar dormido El Pokémon Y es que No lo puedo dormir Porque no tengo Sarnífero Así es que bueno Este es el equipo Que he ideado Para seguir con el juego Así que venga Vámonos 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 Vale Fijaros el tiempo Que ha pasado Que se está haciendo de noche A ver es que No me quedaba otra No me quedaba otra Porque estuve leveando Y luego al final Ya tuve que parar Porque se me hizo tarde Bueno vamos a ver Veamos por aquí Porque nos toca Enfrentarnos a este Para poder ir abajo Hablar con el del kimono A ver Vamos a ver ¿A Lola? Pues a Lola A ver A ver A ver A ver Espero que no tenga muchos Pokémon Y que no sean fuertes Es que hemos tenido un pedazo De combate ahí Vale Tiene cuatro Pedazo de combate Que hemos tenido Contra el Team Skull Nile Trice Vale ¿Quién tenía de principio? Yo no recuerdo A quien dejé el último A Diego Vale vale Pues bastante bien Bastante bien Que tenemos a Diego Vale Nevada de Nile Trice Maldita sea Vale Los Pokémon de tipo hierro Son más rápidos ahora A ver Vamos a ir con Golpecalor Velour Encima se está protegiendo De los ataques De tipo físico Vale Los ataques de tipo físico Ahora le hacen Menos daño Al A los Pokémon Uf Pero de todas maneras Fijaos que daño le he hecho Vale El granizo Empieza a afectarme Y eso ya es malo Para nosotros Vamos otra vez Con Golpecalor Vale Fuerza Lunar Yo creo que lo aguanto Espérate Creo que aguanto Un Fuerza Lunar Si, si Aguanto bien Un Fuerza Lunar Vamos Ahí está Nile Trice Debritado Bien Vale A ver Que más hay por aquí Vale El granizo Me hace un poco de daño Fijaros que ya me ha quedado Tocado a Diego Salas Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Suiketo Vamos con Suiketo Vale, vale, vale Vale, vale Salas Nivel 64 Nivel 64 Pero creo que va a ser Más rápido que yo Debido al granizo Vamos a ir con llave giro Voy a quitarlo Porque la verdad es que No quiero luchar contra ese Madre mía Tío, terremoto Suiketo Tienes que aguantar un terremoto Vale, lo aguantamos bien A ver, a ver, a ver Llave giro Vale, le hacemos un poco de daño Y lo que quiero saber Es que Pokémon me va a sacar A ver ¿Qué Pokémon me saca? Uff Uff Estoy muy tocado para su... Uff Estoy muy tocado, eh Estoy muy tocado Voy a ir con el poder Z Directamente Vamos con el poder Z Vamos con la ráfaga de voledora Chuzos Madre mía Es que encima es más fuerte que yo No más fuerte Sino más rápido A ver cuánto daño me hace chuzos Eh... Para 33 ¡No! Maldita sea Me ha hecho retroceder Necesito hacerlo Así que venga Vamos a ver Mmm... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Poción máxima Vamos con una poción máxima Me ha hecho perder el poder Z Vale, poción máxima Me recupero completamente Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, hace chuzos Tengo que aguantar dos chuzos, eh Tengo que aguantar dos chuzos Sea como sea Vale Vale, 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 vale Yo creo que aguanto bien Excepto que me ha caído un crítico No, no, bolsa no, bolsa no Vamos a atacar ya Vamos a atacar ya Venga, vamos otra vez Con el poder Z Espero que no me haga irme otra vez para atrás Vale, chuzos Vamos a ver Aguantamos chuzos Bien ¡No! No te vayas Vale, no se va Ahora hacemos el poder Z Poder Z Vamos Vamos, vamos, vamos Con ese poder Z Vamos con la ráfaga demoledora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y... Yo creo que me lo cargo de un golpe Se ha quedado Se ha quedado maldita sea Uff Vale Vale, creo que me lo iba a cargar de un golpe Pero no Vamos con demolición No, ho, ho, ho El ha utilizado ahora Maldita sea El ha utilizado el ahora también Venga, vamos con demolición Madre mía Madre mía, le he quitado con demolición Ah, que ha sido un crítico Digo, madre mía Digo, le he quitado más casi que con el otro Eh... Uff Necesito curarme otra vez Espera, voy a estar con una hiperpoción Te lo damos a su inquieto Difícil el combate Es más difícil casi que el del Team School, eh Vale, vuelvo a hacer chuzos Vale Venga, no hagas críticos con los chuzos, eh Vale, ha dejado de realizar Perfecto, eso quiere decir que yo soy más rápido, ¿no? Quiere decir que ya soy yo más rápido A ver, demolición Sí, ya soy más rápido Porque ha dejado así que... Beatriz debilitado Perfecto Bien, bien, bien Menos mal Menos mal A ver... Rotom Vale, Rotom Vamos a cambiar de Pokémon Eh... Voy a ir con Ultra Vamos con Ultra Vaya, cambiamos Vale, vale Vale, 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 vale A ver... Vamos, Rotom Vale, es tipo agua Uf... A ver... Vamos con Rayo Carga Vale, es más rápido que yo Maldita sea ¿Cómo es más rápido que mi Pokémon? Vale, eso está bien, eh Eso está bien Me estoy subiendo al ataque especial Perfecto Vamos otra vez con Rayo Carga Ventisca Vale, está... Claro, esta vez puede fallar Ventisca bastantes veces Madre mía, qué daño me ha hecho Y ha evitado el ataque Maldita sea Vamos a ir con... Voltio Cambio Voy con Voltio Cambio Ventisca Falla el ataque Bien Vale... No está mal, no está mal, no está mal Vale, está haciendo Ventisca Me la podría jugar Nada, vamos a sacar a Diego Vale, voy a sacar a Diego Ahí está Me va a hacer Ventisca Vale, no, no puedo hacerme Ventisca A ver, golpe calor Es poco eficaz Pero me lo cargaría Uy, testarazo Es que como me haga... Uf... Vale, vamos a ir con buena baza Vale, usa Ventisca No lo falla, maldita sea Podría haber fallado Ventisca Vale... Vamos... Y... Sí Vale, ha sido un crítico Me lo he cargado, perfecto Vale A ver, qué más Le queda un Pokémon, ¿no? ¿Quién le quedaba? Salas, Salas Le queda Salas Vale, necesito ser más rápido que Salas Vale, quiero cambiar de Pokémon Sí, sí, quiero cambiar Y necesito ser más rápido Vamos, soy quieto Soy quieto, confiante Y soy quieto Vamos, soy quieto Venga, dime que puedes Dime que puedes Madre mía, Salas Dime 64 Yo creo que podemos Y creo que soy más rápido Vamos con Demolición Soy más rápido Perfecto Y... Salas, debilitado Vale, ya está Oye, ha sido duro el combate Creo que incluso ha sido más duro Que el del Tiger School Me ha hecho gastar aquí Poción máxima y hiperpoción A ver Alola Es que fijaros, fijaros Es que claro No puede utilizar a Valen Porque soy... Es que no Porque Valen Soy un tipo volador Me hubiera hecho mucho daño Gorka me hubiera hecho mucho daño Guapi también le hubiera hecho muchísimo daño Es que solo tenía a Diego A Ultra y a Sulqueto Para cargarmelos Y a Ultra... Ahí, ahí, ahí Había que tener cuidado Vale, vale, vale Vamos a ver Se está haciendo muy de noche Vale, tengo que hablar con ese tío Bueno Se está haciendo muy de noche Y... Vale, no sé cuánto grabé En la primera parte Pero yo creo que ya me he pasado A los 20 minutos Así es que Dejo el episodio por aquí En el siguiente episodio Continuamos Vamos a seguir al rescate Del Pokémon De Yungos Y nada Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribidos a mi canal Si os lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!